Solo de pensar en ti, amor, se me aviva la esperanza Estás en mi corazón, y en el fondo de mi alma Lo que contigo viví yo, no lo cambiaría por nada Vas clavada en mi interior, y la fuerza de este amor Es la que me avive el alma Lo que diera por tener, ese roce de tu piel El calor de tu mirada Tu susurro a media voz, cuando me decías amor No te olvidaría por nada Ha pasado el tiempo y yo, solo pienso en ese amor Que se pierde en la distancia Lo que no ha podido el tiempo, es borrarme tus recuerdos Y la silueta de tu cuerpo, dibujándose en la almohada Lo que pudo ser amor, ha quedado en casi nada Y lo poco que quedó, lo llevo en el corazón Y en el fondo de mi alma Lo que diera por tener, ese roce de tu piel El calor de tu mirada Tu susurro a media voz, cuando me decías amor No te olvidar, no te olvidaría por nada Ha pasado el tiempo y yo, solo pienso en ese amor Que se pierde en la distancia Lo que no ha podido el tiempo, es borrarme tus recuerdos Y la silueta de tu cuerpo, dibujándose en la almohada Caminando por el valle, de sombrero y guayabera En un cantar de palmera, romance en llanura y sol Ibas con un montón de estrellas, para copándote en ellas Quisieras esa canción, que el pueblo cantó y cantó Quisieras esa canción, que el pueblo cantó y cantó Por siempre con lagrimillas, y rocío de ese monte Que dio a luz a mi sinsonte, o que se yo Montañas como montaña, guajiro de ese paisón Le pusiste a la guitarra, un hectare de caña y sazón Le pusiste a la guitarra, un hectare de caña y sazón Le faltaba el arco iris color verde plantación Y convenció a nuestro polo, a completar la ilusión Que no llore la guitarra, le pide polo a mi son Que no llore la guitarra, le pide polo a mi son Monta, corazón y pueblo, polo, montaña, canción Le faltaba el arco iris color verde plantación, tú verás Monta, corazón y pueblo, polo, montaña, canción Y bajo un montón de estrellas, compartiendo el corazón Ya tú ves, monta, corazón y pueblo, polo, montaña, canción Polo le cantó a la vida, y también le canto yo Monta, corazón y pueblo, polo, montaña, canción Monta, corazón y pueblo, polo, montaña, canción Pueden bajar ahora el cielo, ay mira de nuestro sol Monta, corazón y pueblo, polo, montaña, canción Monta, corazón y pueblo, polo, montaña, canción Monta, corazón y pueblo, polo, montaña, canción Es un pasto, un homenaje que traigo de corazón Monta, corazón y pueblo, polo, montaña, canción Monta, corazón y pueblo, polo, montaña, canción Me conformo con solo mirarte Tu figura de ángel ha querido Que descubre en tus ojos el arte Del amor en un solo sentido Aunque no he preguntado tu nombre No me atrevo y tengo motivos Si el destino me lleva a la suerte Ese rostro jamás lo olvido En tus tiernas sonrisas las huellas De un amor más que a primera vista Y que Dios te ponga en mi camino Para que sea tu amor mi sonrisa Con mis ojos quisiera decirte Tantas cosas que guardo en mi mente Compartir hasta el último beso Pero adiós y que vuelva a verte Aunque no he preguntado tu nombre No me atrevo y tengo motivos Si el destino me lleva a la suerte Ese rostro jamás lo olvido En tus tiernas sonrisas las huellas De un amor más que a primera vista Y que Dios te ponga en mi camino Para que sea tu amor mi sonrisa Con mis ojos quisiera decirte Tantas cosas que guardo en mi mente Compartir hasta el último beso Pero adiós y que vuelva a verte Compartir hasta el último beso Pero adiós y que vuelva a verte Pero adiós y que vuelva a verte Pero adiós y que vuelva a verte ¡Suscríbete al canal!